¿Cuál fue la primera parte del inicio? Muy bien he trabajado y hemos contrarrestado las cosas bien. Segunda parte parecido, aunque ellos han cambiado dibujo y nos ha costado un poco llegar un poquito mejor a las presiones, pero sin tener tampoco muchos problemas defensivamente. Cuando todo parecía que el partido iba a salir bien y que hubiésemos estado contentos, nos vamos muy fastidiados. Ojalá sea solo un aviso y no sea nada, pero con la última jugada de Javi, fastidiados todo el mundo. Hemos pasado esto y estos problemas de rodilla habrá que mirar 24-48 horas, pero el mecanismo de cómo se ha hecho no ayuda a que podamos ser positivos. Ahora mismo, ojalá dentro de 24-48 horas podamos serlo. Ahora mismo no tiene buena pinta esa rodilla. Para eso estáis vosotros, pero no, seguimos mirando también, viendo cómo están los jugadores después de muchas horas de entrenamiento. Pero yo creo que la primera parte, el inicio hasta la media ahora ha sido buena. Ha sido buena, apenas nos han generado, insisto, con un equipo que ha hecho muchos goles a mucha gente en pretemporada. Entonces, bueno, veníamos a competir bien, a ser un equipo muy solidario lo hemos sido y además hemos dominado lo que era el juego. Nos ha faltado igual algo más ahí en ataque para hacerle daño, pero hemos tenido situaciones importantes para nosotros. Segunda parte sí, el equilibrar esa defensa de cinco que han utilizado, pues bueno, sin que nos hayan generado también apenas nada, pero no nos daba para luego poderle hacer daño, para poderle atacar, ¿no? Y bueno, hubiéramos sacado, vuelvo a decir, una lectura muy positiva, pero no puede ser así, ¿no? Después del problema de Javi, pues nos vamos muy fastidiados de este partido. Lo tengo en pretemporada, si buscásemos que la gente de arriba o todo el mundo estuviese más fresco, pues sí, pero cuando vienes de entrenar cuatro horas el lunes, el martes, con el calor que hace, con lo que te siguen los rivales, es normal. Creo que cuando bajemos las sesiones de entrenamiento, el equipo, todo el trabajo que está haciendo, va a salir yo. Estoy tranquilo y estoy confiado de que el equipo para ese inicio de temporada, la pena lo de Javi, va a llegar en muy buenas condiciones. Queremos jugar en campo rival, queremos apretar alto, a veces no se podrá, hoy creo que lo hemos hecho bien y ellos apenas nos han generado nada y nosotros nos sentíamos bastante cómodos contra un buen rival, contra un buen rival que compite muy bien en cada situación, en cada acción. Bueno, intentaremos hacer eso más rápido, más veces y a ver si estando más frescos, pues tenemos más acierto para las cosas. Pero a estas alturas de protemporada es normal. Dauda sufrió mucho contra el Leche porque apenas había tenido un problema en el recto y apenas había entrenado y se nota mucho. El Adi ya lo hemos visto mejor, con la lesión de Ángel, está jugando ahí arriba hasta que Ángel venga, pero está bien y está entrenando muy bien. Y de Luis Milla, lo dije, me sorprendió lo bien que estuvo el día del Leche la segunda parte. Hoy también vamos a ver cómo recuperan el fin de semana el partido que tenemos con el Villarreal, pero yo creo que vamos a llegar bien y que ojalá no tengamos ninguna otra lesión, que eso sería lo más importante. Hablado la posibilidad de poder tener otra defensa para equilibrar otro centrocampista independientemente de lo de Javi. Ahora nos haría falta, igual nos vamos a quedar un poquito justos. Yo creo, vamos a esperar, 24, 48 horas, ojalá no sea nada y podamos contar. Y aún así, pues seguiríamos en lo mismo, con la misma idea, buscando en el mercado y que no es fácil, porque vemos que no es fácil incorporar jugadores y está todo un poco parado hasta que los equipos potentes saquen algún jugador y se mueva todo un poquito más. Con los que estamos aquí vamos a llegar al primer partido de Liga, que no está mal, porque tenemos una plantilla compensada y que normalmente, por la experiencia que tengo, los últimos fechajes se suelen hacer tarde. No es lo ideal, pero pasa. Pero bueno, por suerte para nosotros solo nos faltan una o dos posiciones para poder equilibrar lo demás. Estamos bien. Ha traído 24 jugadores de campo, más tres porteros, por si podían pasar también estas situaciones. Luego, en temporada, iremos yo creo que a 21 más tres, por ahí, porque bueno, ya jugaremos solo un partido de semana a semana y a mí me gusta tener ese número de jugadores. Ya veremos. Ha sido buena, ha sido buena, pero, hombre, suele ocurrir, ¿no? Mucho tiempo, cuando haces una concentración de 11, 12 días, es mucho. A mí me gustaría poder estar ahí en Tenerife, que tuviéramos rivales de estas categorías para poder jugar, pero no es posible, entonces tienes que salir una vez de salir. Pues bueno, en 10 días hemos jugado con un equipo de primera, con otro que ha bajado de primera, con un equipo muy potente que viene de tres ascensos. Eso está bien y la calidad del entrenamiento, el esfuerzo de los jugadores ha sido muy buena. Independientemente de los resultados, yo estoy muy contento de cómo están entrenando y de cómo se están comportando, que es muy bueno para mí y para el equipo. La pena ha sido el problema de Javi, que nos ha dejado a todos un poco tocados. Gracias.